Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1 del 15 al 17 Oremos por Gabón y por sus esfuerzos para preservar a todas las criaturas que viven en sus ecosistemas. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos delante de ti para orar por el pueblo de Gabón y lo que están haciendo para administrar su selva tropical y preservar su ecosistema. Gracias porque todas las cosas son tuyas y tú has dado toda esa riqueza natural a ese país. Te pedimos que bendiga sus esfuerzos por preservar tu creación. Te pedimos por los musulmanes que viven en ese país, que ellos puedan reconocer su necesidad de ti y que al escuchar el mensaje del Evangelio, decidan seguir a Jesucristo y compartir su fe a sus familias a través de toda África Occidental. Te rogamos por su gobierno, que también pueda convertirse a ti y reconocer que todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas para ti, que sepan que si están en un lugar privilegiado, es gracias a ti. Porque dice tu palabra que por ti dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. También te pedimos por los cristianos de este país, para que amen a los musulmanes que viven en ese país y puedan trabajar junto a ellos dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de esta forma su nación sea beneficiada. Señor, permite que de esta forma tu reino sea expandido y tu nombre glorificado. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.